Con la COP16 a la vuelta de la esquina, Veolia Colombia anunció un cambio revolucionario en su estrategia de gestión de residuos. Los parques técnicos ambientales dan paso a los centros inteligentes de gestión ecológica. Dos funcionarios de la empresa de Veolia nos explican esta innovadora propuesta de sostenibilidad. Cuando ya vemos la industria, que es donde más se ha avanzado, y ya la industria te dice, quiero que me des una propuesta o alternativas para realizar una gestión 100% de los residuos que genero en mi planta. No quiero llevar más residuos a una disposición o quiero reducir la cantidad que sale y que como grupo le damos esas diferentes alternativas. Eso es lo que realmente de parte de Veolia aportamos a esa integralidad. De no solamente decir, te recojo los residuos o te libero de ellos, sino puedo entrar a valorizarlos, a transformarlos, para que eso permita que nuevamente se convierta en un recurso útil que se le dé una segunda vida, que tenga un segundo uso o que se pueda convertir en otro elemento. Pero por supuesto, para Veolia significa también la oportunidad de estar más cerca de nuestros clientes, de conocerlos y de esta manera poder ofrecerles soluciones que se ajusten a su medida, que podamos entender qué necesitan nuestros usuarios y de esta manera llegar con un portafolio justo a su necesidad.